Manifestarle mi absoluta admiración, igual que mi colega Díaz Sosa, y como lo ha manifestado mucha gente desde ayer, a Gustavo, por la tremenda valentía, primero de denunciar a este pederasta, este pedófilo, a este criminal sexual contra la infancia, de lo que sigue habiendo en nuestra provincia, y en particular en la institución de la iglesia. Una valentía digna de destacar de Gustavo haberla denunciado judicialmente, y luego, aún más valiente todavía, haber hecho público él, porque los que se tienen que esconder son estos sujetos, estos criminales sexuales contra la infancia y no las víctimas. Él está teniendo el apoyo actualmente de la red de sobrevivientes abusos eclesiásticos de Argentina, de la víctima del cura Pachao, de Ingrid Figueroa Cruz, de la víctima del cura Gutiérrez, quien afortunadamente ya está preso. Bien, y recién él ya hizo algunas manifestaciones, y bueno, está un poco conmovido, así que vamos a hablar a sus abogados. Estamos ante una gravedad institucional alarmante, lo que ha ocurrido. ¿Qué ha pasado aquí? Una funcionaria de la justicia de Catamarca, nada menos que una fiscal, que tiene la obligación de preservar, de proteger los derechos de las víctimas, y fundamental víctimas de las víctimas especialmente vulnerables, como son los niños, de oficio, sin que nadie se lo pida, porque ninguna defensa le pidió nada, ella requirió la desestimación de la denuncia del señor por gravísimos hechos de pederastía contra este sujeto López Márquez, este sacerdote, la fiscal pide que quede sin efecto, que se archive, porque dice que ella está prescripta. Y encima dice algo peor, dice que no hay delito, o sea, se contradice a sí misma encima. Pero, ¿por qué es grave esto? Porque viola el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Catamarca, dictada por unanimidad, con los votos de los doctores Luis Álvarez, Mauricio Navarro Fores y César Marcelo Soria, en noviembre de 2020, en la causa donde se investiga al cura Moisés Pachado, cuyo fallo dice que el abuso sexual infantil no prescribe, porque por sobre la prescripción que invoca el abusador sexual, está el derecho del niño a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia y a que se respete su interés superior, los cuales están consagrados en los artículos 3, 12 y 19 de la Convención Internacional de Derecho al Niño, que tiene rango constitucional. Ese fallo está vigente y debe ser respetado por todos los fiscales de instrucción y jueces de control de garantía, porque la Cámara de Apelaciones en lo Penal es una para toda la provincia y es la máxima instancia para los fiscales y para los jueces de control de garantía antes de la Corte. Y hasta que ese fallo no sea contradicho por la propia Cámara o por la Corte de Justicia, está vigente y debe ser cumplido. Y la Fiscal Sob lo ha violado abiertamente para favorecer con la impunidad a un criminal sexual contra la infancia. Doctor, en el caso de esta causa en particular, ¿qué pruebas han podido ya anexar a la causa que podrían constatar justamente el abuso? Bien, bueno, es que la prueba que tenemos, la Fiscal no la quiere recibir porque dice que va a estar prescrito. O sea, por eso está obstruyendo la justicia. Ella le está negando a la víctima, a un niño abusado sexualmente, por un sacerdote. Le está negando la justicia porque dice, no, yo no lo tengo, bueno, te recibo una prueba porque esto está prescrito. No sé si me entiende la gravedad de lo que estamos hablando. Perdón, no, pero el abuso... ¿A partir de donde tiene 12 años? Perdón, disculpe. Él lo denunció cuando lo metió, pasaron 20 años. Claro, claro, por eso ya dice que está prescrito. Pero claro, está en el fallo, en el caso del curo Pachado dice que eso no es así, porque por eso está, por sobre eso está la convención de hecho del niño. No, no tengo ninguna opinión entre los vizpados. ¿Pero es justicia? Quiero solamente justicia nomás, es lo único que pido nomás. ¿Alguien de los vizpados se convirtió a vos, a ti, a ti? No, 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 nadie. Vosotros, perdón. ¡Suscríbete al canal!